Buenas tardes, Laurita. ¿Cómo va, Laurita? Buenas. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Acá, ansiosos para saber qué pasa, qué se baila hoy, qué ritmo. Hay que cambiar la energía. Hay que cambiar la energía, claro. Por favor, un poco, un poco de energía participativa. ¿Qué bailamos hoy? Hoy vamos a bailar Electro Dance. Ah, Electro Dance. Pero, ¿saben qué? Me voy a cargar. Permiso, vamos. Ahí va, ahí va. Se va a enchufar. Y ahorita acargar la batería. Te digo que el verde se lo tomó bastante bien. ¿Cómo? No, que el verde se lo tomó bastante bien. Bueno, es lo que diga el jefe, por más que no esté de acuerdo, hay que tomárselo porque no queda otra. Eh, Electro Dance, entonces. Exactamente. ¿Cómo estuvieron los participantes? ¿Bien? Muy, pero muy bien. De hecho, me inspiré en ellos. ¿Eh? Porque es una música que ellos festejan los puntos y se ponen a bailarla como locos. Dije, vamos a hacer una coreo con esto. Y bueno, vamos a bailar, entonces. Vamos, vamos, dale. Queda en tus manos, Laurita. Yo me corro y se viene el Electro Dance. Muy bien, me voy con vos, entonces. Venga, venga. Para que las chicas se ubiquen donde se tienen que ubicar. Te cuento mientras tanto que todas las semanas vamos a tener un destacado en la coreo. ¿Ok? Perfecto. ¿Están listas? Muy bien. Cuando quieran, música. Gracias. ¡Venga! Gracias por ver el video. 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 Gracias.